Boletín, informativo, magazín, voz confidencial Dentro de lo que miramos, lo primordial es la avalancha que sucedió ayer en la vereda del Cauchal, donde hay afectación de aproximadamente unas 10, 15 familias, porque aparte de las familias donde salió la avalancha, hay muchas más fincas que presentan greteamiento de la tierra y deslizamientos que amenazan con venirse sobre las viviendas. Igualmente tenemos conocimiento de los daños en algunos establecimientos educativos, como son la institución educativa de San Antonio, el Alto Líbano y la vereda La Florida, en donde es necesario hacer un censo completo. Decenas de hectáreas amenazan con despenderse de continuar las fuertes lluvias debido a la fragilidad del terreno en veredas como el Cauchal y el Líbano, en donde la situación es crítica. Los campesinos temen no solo por sus cultivos, sino también por sus familias de ser sorprendidas por los deslizamientos. Pero la verdad el alcalde está muy preocupado, porque a pesar de que ya hemos vivido unas olas de, unas jornadas de intensa lluvia, de ola invernal, pues realmente esta vez nos tocó acá en el municipio del Pital. Más fuerte la temporada, se dice de parte del Ideán que apenas están empezando la lluvia, entonces lo que da a pensar que pueden ser mucho más los daños que puedan ocurrir. Aparte de eso, pues tenemos afectación en algunos puentes de comunicación interna del municipio, como son el puente sobre la cueva, el puente que nos comunica con la vía Tarqui. Igual se habla del puente, de la vía del Agrado Garzón, que pues es una de las vías también nuestras de acceso. El puente o los culvers que comunica con la vereda Peña Negra. Entonces vemos que realmente es mucho el daño que está causando y más preocupante cuando se dice que apenas está empezando la ola invernal. La temporada invernal se prolongará, según el Ideán, hasta mediados del mes de diciembre. Es importante seguir las recomendaciones de los organismos de socorro. Es necesario que nosotros los hospitaleños tomemos conciencia de cultura ciudadana en cuanto al autocuidado. No podemos seguir noveleando cuando ocurre un desastre. Tenemos que estar preparados, prevenir. Ya en algunas ocasiones el cuerpo de bomberos también les ha indicado las formas de atender determinada emergencia. Las personas que se encuentran con problemas de deslizamiento, entonces es necesario que evacúen. No nos pongamos de tercos a esperar qué puede pasar, sino que a las personas que ya les recomendamos, sobre todo en la parte del cauchal, que es necesaria la evacuación, que lo hagamos antes de que tengamos que lamentar pérdidas humanas. ¡Suscríbete al canal! A raíz de la queja instaurada por un habitante, la cual manifestaba haber observado el estado en descomposición de algunos fetos bovinos arrojados en este sitio, conocido como Cresta de Gallo, en la vía que comunican los municipios de El Pital y La Plata, el coordinador de salud local decidió desplazarse para cerciorarse personalmente del hecho. Pues es bien preocupante, pudimos censurar ahorita con usted, Cristian, que es verdad la queja que han puesto y pues vamos a tomar medidas drásticas con la persona o las personas que hayan enviado esta cantidad de fetos de ganado, que los han botado aquí en uno de los zanjones que conducen aguas lluvias hasta la quebrada de Aguilga. Este desagradable hecho genera un gran impacto ambiental. De igual forma, el coordinador de salud local invita a denunciar los infractores oportunamente. Porque cada vez que llueva, pues todos esos residuos de agua ya contaminada caen sobre la quebrada de Aguilga, más concretamente en la parte de la cueva. Entonces, es pedirle el favor a las personas que sepan quiénes fueron los que ocasionaron esta contaminación y que vinieron a dejar esos desechos, pues que nos informen para tomar medidas drásticas al respecto por la contaminación del medio ambiente y contaminación de agua. Está la dirección local de salud con las puertas abiertas para recibir todas las quejas de las personas que contaminan las aguas, que de pronto no tienen ese escrúpulo para arrojar basura en sitios que no se deben estar arrojando. Ahora que estamos en invierno, pues la gente no visita la quebrada, pero más adelante ya cesa y usted sabe que la cueva es un sitio de turismo del municipio del Vidal y no podemos dejar que nos la contamine. Finalmente, estos restos fueron incinerados controladamente para evitar más contaminación en el sector.